Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú serás feliz, Cristo quiere que tú serás feliz. El río al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú serás feliz. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya.